El campo de juego vuelve a ser el escenario del club del fútbol. Y hoy vamos a ver quién es el ganador entre Adidas y Puma. Nos vinimos a probar dos de los últimos lanzamientos acá en nuestro país. Por un lado la marca de Adidas, los Predator Edge, y por otro lado lo que es Puma Future Z, la nueva generación. Sí, vamos a hacer tres juegos sencillos para probar, son botines de control, y vamos a estar probando esta característica de ambos botines. Y vamos a ver cuál es el ganador. Primer juego, cuatro intentos al arquito del fondo en diferentes distancias. Y vamos a ver quién gana. Bueno, arranca Puma con Gonzalo. Los primeros cuatro tiros. Vamos. Parece fácil el primero. Eh, parece fácil esto. ¿Cómo estuvieron los Puma? Estuvo bien, estuvo bien. Primer juego, 10 puntos. Vamos Pumita, vamos. Bueno, es el turno de los Adidas. A ver cómo estamos afilados. Este parece fácil, eh. Vamos. El primero, esto los ha roto. Primero los dos adentro. A ver, vamos con el tercero. Mucha presión esto. ¡Hala adentro! Mirá cómo lo canta antes. Unas, ¿ves? A ver el cuarto. Se ve re difícil. Vale. ¡Hala adentro! 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 Punto a favor para los Adidas Edge. Bueno, Gonzalo, se vio fácil el primero, pero me parece que en este está mal horno. Se va a complicar. Miren. Complicadísimo. Corner. A ver quién la embocca ahí en el arco. Está lejísimo de acá. Es imposible esto. Bueno, ahí tiene que entrar la pelotita, Gonzalo. ¿Cómo te ves? Imposible. Bueno. Dale, vamos. No sé si la cancha está torcida. No, dale. A ver qué pasa. Ahora fue el primero. Era más fácil el otro, ¿no? Ahora fue el segundo. Me parece que los botines no tienen nada que ver acá. Ahora fue. Bueno, este es el más fácil, ¿no? ¡Uuuuh! El más lejos fue el mejor, ¿eh? ¿Y? ¿Expectativa realidad? No, no. El botín no tiene nada que ver, claramente. No nos dedicamos a esto, pero bueno. Es lo que sale. Bueno, Marce. Levanté a este momento del club del fútbol. Vamos con tus cuatro tiros. Yo re asustado. Un desastre yo. Un desastre difícil, ¿eh? A ver. Dale primero. No, no, no. Muy despacito, ¿eh? Bueno, pero era un golón. ¿Qué tal no? ¿No? Vamos, el segundo. ¡Uh! ¡Tudo, tu palo! ¡Y jugamos al palo! Bueno, tercer intento. Muy cerca por ahora. Pará, moralmente. No, no, espectacular. ¡Pero el plus! Pero... Vamos, dale. ¡Ah! ¡Vamos! Este te lo doy de changüí. ¿Te la pego al palo o va adentro? Dale, 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 dale. ¿Va? ¡Ay, horrible! ¡Espantoso! Creo que fue peor este último que... Pero bueno, metiste uno. H, con todo el relieve, me parece que... Ayudó el grip. Sí, me parece que sí, ¿eh? Último juego, gente. Bueno, empezó Pumba muy bien, Adidas muy bien. Y nada, estamos acá para definir. Arquito. Travesaño. El clásico golpeo al travesaño. Último para definir. Vamos a ver cómo resulta. Dale, arrancá vos, Gonza. Gonza, tenés una presión enorme, ¿eh? Vengo muy bien, ¿eh? Me parece que el grip de Adidas me está ayudando. Bueno, vamos, vamos. Dale. Si era partido, era un golón. Va. Ni al arco, Gonza. ¿Qué pasó? Es que tengo el travesaño ahí... Serapio. Pará. Último. Mucha presión tenés. No, allá está la presión de los jugadores que cobran de esto. Vamos. Ah, no, ¿te pagan a vos? Uy, esa estuvo re cerca. Arrancás vos el tercer juego, a ver si... Ya tenés presión, a ver si te meto más presión todavía. Bueno, bueno, pero no importa. A ver si el primero, un poquito de mala suerte. Vamos. Ay, está de mi luz. Me duele la pierna, no es excusa, pero bueno. Dale, dale, dale. Dale, dale. Muy bien. Vuelve, mirá como vuelve, mirá como vuelve. Tercero. Ay, cazada. Y por último. Vamos. Bueno, Gonzalo, gané. La otra vez de la caja ganaste vos, ahora me toca a mí en cancha, pero probamos esto a dos hermosos botines. Correcto. Ganó Marce, no ganó ni perdió ninguno de los botines. Estuvimos probando estas nuevas dos generaciones. Hablar un poquitito, tal vez, de los botines para agregar eso que hacemos siempre. Si querés, hablamos un poquito de lo que es Adidas. Ya probé los puntos 1 con cordones, es un excelente ajuste, pero me sorprendió la comodidad que tienen. La vez anterior, cuando me los probé, la media era un poquito más gruesa, ahora elegí una media un poquito más finita, que me vale un poquito más al principio, para que entre mejor el pie. Igualmente vienen con el calzador. Tremendo. No es un inconveniente. Es tan nuevo, recién sacado de la caja. Si bien no jugamos un partido, probamos pateando y demás, pero siento que los vengo usando hace un montón. Muy bueno en el ponte del pie, agarran perfecto. Y mucho ayudó el tema del grip para esos tiros que le diste chame. En el corner, agarran efecto como loco. Bueno, y por el lado de la nueva generación de los ZU Tour Z, destacar la Fusion Pit, digamos, la banda esta de elástica que hablamos que ya venía de generaciones anteriores, que ahora se expande un poquito más y que le aporta ese extra de ajuste y de comodidad. En este caso, que bueno, yo lo usé con cordones, pero como dijimos también, la marca recomienda, no es que recomienda, pero dice que se puede usar sin. Y bueno gente, este fue un nuevo video de Club del Fútbol, una nueva modalidad. Si quieren, dejen en los comentarios a ver si probamos algún que otro botín haciendo cositas lindas como esta. La prenda de Gonzalo va a quedar en manos de todos ustedes a ver qué es lo que tiene que hacer en el próximo video. Como siempre les decimos, no se olviden de darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y como siempre nos vemos en una nueva edición del Club del Fútbol. Gracias a todos. Chau.